Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría, vos sos mi luz y mi compañía. Y estamos con Dani Wissen, ver hola, Daniel, ¿cómo va? ¿Tú tranqui? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Vino Daniel para aclararnos un poco el panorama y entender por qué se realizó durante 10 días el paro de subte, un paro que afectó a miles de personas. Sí, miles de personas de Capital, pero también del Gran Buenos Aires, del primer y segundo cordón del Conurbano, porque es mucha la gente que trabaja en la Capital, digo, 900.000 personas se toman el subte diariamente y 3 millones de personas viven en la Capital, con lo cual es obvio que gran cantidad de esos 900.000 vienen a trabajar a la Capital y se toman el subterráneo para poder llegar a su lugar de trabajo. Entonces, afectó a dos distritos. Un conflicto que comenzó básicamente porque hay un sector de los trabajadores del subte que se dieron cuenta que se habían hecho ya 1.500 paritarias en todo el país, en diferentes rubros. Las paritarias, para que se entienda, son básicamente discusiones salariales que se hacen año a año en donde se discute cuánto está el costo de vida, es decir, cuánto sale vivir, y en función de eso se ajusta el sueldo, o sea, un aumento por lo general de un porcentaje acorde a lo que aumentó los precios del supermercado, la inflación y demás. Bueno, el subte no había pasado por una paritaria todavía y parte de la causa por la cual no habían llegado a una paritaria es porque no se sabía bien este año, este año no hubo discusión paritaria y estamos casi en septiembre, a mitad de agosto, o sea, es grave que no hayan tenido un ajuste de sueldo en este año cuando hubo 1.500 ajustes de sueldo en otros rubros en todo el país. A ver, el gran problema que tenían para hacer la paritaria, y que siguen teniendo en realidad porque no se hizo la paritaria, lo que se les dio para solucionar el conflicto es un 23% de aumento que no es lo que ellos pedían y algunos puntos de los que ellos pedían de mejoras en las condiciones de trabajo pero no todas, digo, por eso es un acuerdo endeble, frágil y que no soluciona del todo el conflicto sino que lo suspende por un rato para que la gente pueda viajar. Lo que estaba pasando es que los metrodelegados, así se llamaba el sector de los trabajadores que se estaba manifestando y que estaba encabezando la huelga, no tenían con quien discutir las paritarias es decir, hace un par de años, cuando el gobierno nacional estaba haciéndose cargo plenamente del subte porque, recordemos, ya lo habíamos dicho en algún momento aquí, desde el principio de la historia del subte el gobierno nacional se hizo cargo, desde el principio de este año se firmó un acto de acuerdo mediante la cual el gobierno de la ciudad, la firmó Macri, ese acto de acuerdo se empezaba a hacer cargo del subte. ¿Qué pasa? En marzo o abril Macri dijo, no, no, yo no me quiero hacer cargo del subte pero él había firmado el acuerdo. ¿Cuál es el motivo por el cual Macri firma ese acto y después retrocede cuando hubo un aumento en las tarifas? Claro, él toma el subte en enero, aumenta el precio del subte, aumenta el precio del boleto y en marzo dice, no, yo no me puedo hacer cargo porque no me mandaron la plata para hacerme cargo porque no me mandan la policía para hacerme cargo del subte, entonces no puedo poner seguridad la realidad es que se le transfirieron los fondos, muchos fondos que no se le transfirieron en ningún otro distrito del país, tenía una cantidad enorme de millones de pesos para ayudarlo a mantener el subte se le concedió por varios meses más de lo que debía concedérsele a la policía federal para custodiar las estaciones y así todo Macri sigue negándose a hacerse de cargo del subte entonces los metrodelegados ven que el gobierno de la ciudad no quiere hacerse cargo que el gobierno nacional no quiere hacerse cargo pero porque firmó un acuerdo en donde decía que ya no se iba a hacer más cargo entonces no tenían con quién sentarse a discutir la peritaria ellos quieren un aumento y no hay nadie dispuesto a sentarse con ellos a discutir ese aumento ese es el principal problema que hubo ya que hablamos de aumento de dinero, explícanos quién financia el subte y cómo se financia y con quiénes acordaron para que no están bien ese acuerdo el subte tiene tres partes básicamente la empresa concesionaria que es Metrovías que es concesionaria de una empresa que es de la ciudad de Buenos Aires que se llama Subterráneos de Buenos Aires recordemos que hasta los 90 el subte era administrado por esa empresa que es Subterráneos de Buenos Aires con fondos de la nación pero con una empresa que dependía de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires esa empresa sigue monitoreando lo que hace Metrovías y Metrovías lo que tiene es la concesión entonces tenemos tres partes la concesionaria, el Estado, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional y los usuarios bueno, estas tres fuentes son las que financian al subte Metrovías lo financia a través de la publicidad que recibe a través de los boletos que cobra y el Gobierno Nacional a través de los fondos que deriva y el Gobierno de la Ciudad también lo financia a través de, por ejemplo, el impuesto a las rentas si se fijan en la factura de rentas van a ver que hay una ley que dice que parte de lo que pagan va en concepto de una ley que dice que ese dinero va destinado al subte es decir, que el Gobierno Nacional también está pagando y tiene fondos como para financiar el subte básicamente es eso el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, la empresa y los usuarios son los que financian el subte lo que empezó a pasar hace un tiempo es que el Gobierno Nacional dijo nosotros no podemos financiar semejante cantidad de dinero porque estamos financiando solamente la Ciudad de Buenos Aires cuando nosotros gobernamos para todo el país sería injusto, por ejemplo, para Córdoba que en este momento está pidiendo que le gira una enorme cantidad de fondos bueno, todas las provincias siempre quieren que le giren más fondos y sería injusto que la Ciudad de Buenos Aires tenga ese privilegio de recibir tanta cantidad de dinero respecto a los que reciben otros distritos Sí, Flor Es acerca de dos términos que estuvimos escuchando estos 10 días y que a lo mejor la gente del otro lado no sabe bien qué son primero te quiero preguntar qué son los metro delegados y después te quiero preguntar qué es la conciliación obligatoria y si se tiene que respetar, si se debe respetar y qué pasa si no se respeta Bueno, los metro delegados, como veníamos más o menos diciendo son una parte de representación de los trabajadores del subte los trabajadores del subte están alineados en dos gremios uno es la UTA, la Unión Trabajera de Otromotor que es el gremio más grande pero además es el gremio más conservador menos combativo, podríamos decir y los metro delegados que no tienen personería gremial todavía es decir, no tienen una forma jurídica una organización legal que los agrupe pero sí tienen una representación entre los trabajadores se sienten representados los trabajadores mucho más en los metro delegados que en la UTA hoy entonces por más que no tengan personería jurídica pueden salir a hacer una huelga y pueden salir a hacer reclamos con muchísima legitimidad porque hay muchos trabajadores del subte que ven en ellos una representación los delegados son básicamente un delegado por cada línea del subte vieron que hay la línea A, la B, la C, la D, la E, la H bueno, cada línea tiene su delegado el grupo de delegados se llama Metro Delegados y son ellos quienes hacen una asamblea en cada una de esas líneas en las cabeceras de cada una de esas líneas llevan los reclamos a una asamblea general entre los delegados y transmiten los reclamos hacia, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, ¿qué es? y ahí te respondo lo de la conciliación obligatoria ¿quién dictó justamente la conciliación obligatoria? ¿qué es básicamente? es una medida que se toma desde el Estado cuando hay un conflicto gremial que no parece tener solución bueno, la cartera de trabajo, el área de trabajo o previsión del Estado, en este caso de la ciudad lo que hace es decir, bueno, muchachos, pónganse de acuerdo como sea, conciliación obligatoria reconcíliense de la manera que cedan las dos partes tienen que ceder un poco para llegar a un punto de acuerdo porque se están viendo beneficiados una cantidad de terceros que no tienen nada que ver con esto en esos casos se dicta la conciliación obligatoria y en este caso se dictó los metro delegados no la acataron porque veían que su representación o por lo menos que su voz no estaba siendo oída por nadie desde los que tenían que oírla muy bien, Daniel, muchísimas gracias por haber venido recordemos que está solucionado este conflicto momentáneamente que esperemos que no vuelva a haber un paro en cualquier momento lamentablemente puede volver a haberlo porque no hubo una solución definitiva lo que hubo es bueno, vamos a dejar que los usuarios viajen y sigamos discutiendo sin paro por eso, es endeble, es frágil y no se va a solucionar hasta que el gobierno de la ciudad no diga bueno, yo me hago responsable de la administración tratemos de sentarnos a dialogar sin que salgan afectados los usuarios totalmente, es lo que todos decían eso sería lo ideal Daniel, muchísimas gracias por haber venido nos vamos a ir a una pausa quedate, hay mucho más mil manos ya venimos soy quien soy no necesito identificación sé bien de dónde vengo y dónde voy porque soy lo que soy yo me hago responsable de la administración y 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 yo me hago responsable de la administración